No sé por qué, pero cuando te veo con lo único que pienso, mami, es eso, como un poco, será tal vez, de la manera como me entregar, tu cuerpo, eres caliente y más, cuando te digo, mami, toca, 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 toca Que el calor no supo tiene la parte que roce Las palabras provocan alegría A su campo de cómo estoy jugando Mi empuerto, mi copa Así que si ya tocando, mi adueño es tu copa Con mi boca de beso, tu a Y tu boca de beso, tu a Tu eres bonita de cara, tu eres bonita de cuerpo Tu eres bonita por fuera, tu eres bonita Porque no, tu eres bonita en la cama Tu eres bonita en la playa, tu eres bonita con ropa Tu eres bonita sin nada ¿Por qué por qué? Cuando tú puedes ver con los niños que piensan Mami el beso, como un copo Quieras al que es de la mañana como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chonas Te pones de espalda y me chocas Quiero un booty, booty, mamma Ay, yo se la que quiero Te gusta, me chocas, 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 chocas Y también me te yaqueo Eres una fe, llena de deseo Llena de deseo A la de si va me toca, grita como loca Mientras la devoro Ella se toca, linda como chosa Por eso me te rosa, por eso chiquitito Ay, lo chuta se lo goza Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por lejos Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero bueno, tengo lo único que pienso Mami, el sexo Como un poco Será tal vez De la mañana como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, choca Chocas, 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 chocas Y tengo en la boca Mami, choca Chocas, 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 chocas Me ponen la espalda y me lo tocas Me ponen la espalda y me choca Chocas, 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 chocas Yo que tú como el campas Lechimachi La combinación Tienes los bandas Tienes los bandas Tienes los bandas DJ Town Hoy te